Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR. Desde este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, pero solo una parte. La otra parte se paga de fiado porque el Estado costarricense, como la mitad de sus gastos, no los puede cubrir con los impuestos. Pero hoy vamos a conversar de un tema que de nuevo involucra el financiamiento a las universidades porque el Consejo Nacional de Rectores le pidió a su, en mi opinión, el brazo más ilustre, su brazo más ilustre, el Estado de la Nación, que mirar a través de distintas ópticas lo ocurrido en estos 10 años con respecto a la decisión nacional de participar en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos a 10 años de la decisión que este país tomó, que por cierto fue el último país que tomó la decisión de adherirse y que tal vez, aunque yo estoy haciendo demasiado larga la introducción, sí me parece útil mencionar que efectivamente con ese tratado Costa Rica completó los tratados con todos los países del NAPTA, o sea, del grupo de Norteamérica, dígase México, Estados Unidos y Canadá y que además este tratado ha permitido que tengan tratados de libre comercio con Estados Unidos, todos los países desde Colombia hasta Alaska, de manera que ahí hay un tema que no va a discutir doña Yanira Sirinash, la profesora Sirinash, es la autora del estudio que le encomendó el Estado de la Nación y tenemos el privilegio y el placer de tener con nosotros a don Marco Vinicio Ruiz que tiene muchas otras categorías, pero hoy podríamos invocar la de que fue ex ministro de Comercio Exterior y con ellos hablaremos una vez que el canal los invite a hacerlo. Regresamos. Gracias amigas y amigos por continuar ahí, o bienvenidos los que se han sumado en este momento. Estaba presentando a mis dos invitados, a la profesora Sirinash y al ex ministro Ruiz hablando sobre el estudio que para el Estado de la Nación preparó la profesora y tal vez si a usted le parece, doña Yanira, cuéntenos brevemente lo que el estudio concluye. Después quizá usted nos puede contar de algunas de las características del parto de ese estudio. Yo diré una para empezar, que es que usted tenía un tiempo acotado relativamente breve, de unos pocos meses para hacerlo, pero no vamos a los detalles, sino más bien a las conclusiones que usted, o cómo usted caracterizaría las conclusiones del estudio. Muchas gracias don Juan Rafael, siempre es un placer estar aquí con usted y con los televidentes. El estudio trata de hacer una aproximación desde el punto de vista de análisis econométrico, ¿de cuáles han sido los efectos? Perdón, econométrico quiere decir una técnica estadística que usan los economistas para medir patrones de comportamiento y a veces para medir capacidades de reacción. Sí, exacto. Lo que intentamos con esto fue ver, bueno, sobre tres variables fundamentales, exportaciones, la inversión extranjera directa y el consumo privado, si la firma y la puesta en marcha del CAFTA había tenido algún efecto para Costa Rica. Sobre las tres variables, la primera conclusión que es quizás la conclusión más importante de esto es que el tiempo que ha transcurrido es relativamente poco. En este momento no ha terminado el proceso de desgrabación que implicaba el Tratado de Libre Comercio. Perdón, desgrabación y otra vez estoy en traducción. La desgrabación es la eliminación de los impuestos a las importaciones. Puede tener otras connotaciones, pero esa es la básica. Y un Tratado de Libre Comercio, la libertad consiste en no pagar impuestos. Vean qué maravilla, es decir, que los países se pongan de acuerdo para que sus ciudadanos no paguen impuestos. Eso parece el mundo al revés, pero en eso consiste. Sí, esa es la base de los Tratados de Libre Comercio. Entonces, como el tiempo ha sido relativamente poco, 10 años podría parecer que es grande, pero bueno, Gardel ya había dicho que 20 no eran nada, 10 es aún menos. Entonces, no logramos decir con toda certeza cuál es el efecto. Sí pudimos encontrar en exportaciones, por ejemplo, que el mercado interno ha sido importante. Conforme crece nuestro mercado interno, nuestros exportadores prefieren dejar sus productos en Costa Rica, lo cual tiene sentido porque por distancia que nos aproximan los costos de poder sacar nuestros productos y vendérselos en el extranjero, es mucho mejor dejarlos acá. El tamaño, la capacidad que tienen de compra los países a los cuales les vendemos, y nuestro principal socio comercial es los Estados Unidos, conforme ellos mejoran, nuestras exportaciones también crecen. Y por cierto, mejoran y es que su producto se vuelva más grande. Sí, su producto interno bruto crece. Correcto. Una de las cosas que encontramos es que la variable que nos dice cómo hemos hecho esa mezcla de exportaciones, nos resulta significativa, es importante para el país. Es decir, hemos diversificado hacia dónde se exporta, y eso es importante. Entonces, en exportaciones, aun cuando la variable del CAFTA no nos da significativa desde el punto de vista estadístico, tiene la dirección correcta. Vamos creciendo, hay que darle un poco más de tiempo, que se termine el proceso de desgrabación, que los exportadores terminen de hacer sus ajustes para poder decir cuál es el tamaño. Sabemos que vamos en la dirección correcta, pero todavía no podemos decir cuál es el efecto. Eso es importante. En inversión extranjera directa, quizás esa variable nos muestra algo de lo que nosotros lo sabemos, pero está muy bien que quede registrado y que podamos mostrarlo. Otro aparentecito. Inversión extranjera directa es un término que usan los señores que clasifican las transacciones con el exterior para decir o para referir cuando un extranjero viene y pone una planta a producir en Costa Rica. En resumen, eso quiere decir inversión extranjera directa, para que quede muy clarito. Exacto. Vienen las empresas y se vienen para Costa Rica. De nuevo, la variable que nos recoge el efecto del CAFTA no es estadísticamente significativa, tiene la dirección que esperamos, es decir, es positiva, pero hay una variable que es muy importante. Dos en realidad. La primera tiene que ver con la educación. La educación de nuestra masa trabajadora, aquellos que están entre 20 y 40 años, que han mejorado su nivel educativo, resulta muy importante para atraer esas empresas extranjeras. Y la otra variable que nos resultó muy importante es qué tanto han mejorado los otros países de los que viene la inversión en su calidad institucional. Es decir, conforme mejora el país de origen de la inversión, en este caso supongamos Estados Unidos, si Estados Unidos mejora su calidad institucional, invierte más en Costa Rica. Es decir, nosotros como país nos vemos de alta calidad institucional y eso hace que sea más atractivo venir y colocar una empresa acá. Tienen seguridad y tienen el trabajo de alta calidad. Eso nos parece que es muy importante porque es parte de lo que se quiere lograr, que el país se muestre altamente productivo. En cuanto al consumo privado, que es una variable que básicamente lo que nos dice es, bueno, podemos consumir más los costarricenses, estamos consumiendo más los costarricenses. Es la que mide de alguna manera el bienestar de los ciudadanos de este país. Es decir, es una aproximación de ese bienestar. La apertura comercial, no necesariamente el CAFTA, de nuevo ha pasado muy poco tiempo, pero sí la apertura comercial resulta ser significativa. Entre más apertura tengamos, entre más negocios hacemos con el exterior, más negocios hacen con nosotros los demás países, más capacidad de pago tenemos. Y eso nos parece que es una de las conclusiones más relevantes de este estudio. Don Marco Vinicio, uno de los temas que angustia a la investigadora es un poco el tema del tiempo, tanto lo que ha corrido, pero también está metido dentro de eso el tema de dónde empieza a contar el reloj. Porque hay un momento que es el momento previo a la negociación, el momento de la negociación, el momento de la firma, el momento del primer país que firmó, el momento del referéndum o plebiscito y el momento de la desgrabación. Al señor ex ministro, ¿cómo se referiría a esos tiempos que al cabo es un poco lo que afecta a la gente y a los empresarios y a los funcionarios y a los extranjeros y a los nacionales? Bueno, en primer lugar yo celebro y me parece muy oportuno que el Estado de la Nación y CONARE por detrás pues hayan tenido esta iniciativa. El hecho de medir resultados cuantificativos despolitiza un poco el tema y nos vamos a las verdaderas, a los resultados. A mí me tocó, siendo ministro, aplicar una ley que era una disposición legal, me tocó como una vez que era dar un informe año a año del impacto de los tratados, de cada uno de los tratados. De hecho, pues conversamos mucho con las universidades y algunos académicos nos ayudaron y empezamos a construir algunos de estos instrumentos. Lamentablemente, quiero decirlo, hubo muy poco interés en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Asuntos Internacionales, y lo que se convirtió es entregar un informe y realmente ni... Creo que la primera vez me convocaron a explicarlo, pero ahí quedó. Pero sí, esto es un esfuerzo importante de buscar. O sea, algunas de las cosas que la señora investigadora me parece que está en lo correcto es que ha pasado poco tiempo. Los chinos decían una vez que le hicieron mucha pregunta que qué opinaba de la revolución industrial, le dijeron qué ha pasado, es decir, que no ha pasado el tiempo suficiente para ver los impactos. Entonces, yo pienso que sí, por más que usted pueda hacerlo por trimestres, es relativamente poco el tiempo. Lo que sí es importante, y lo ha mencionado y lo menciona el análisis, es que es la dirección correcta, digamos. Yo puedo darle algunos datos de exportaciones, que a veces es difícil encontrar la causa y efecto, pero el hecho de que Costa Rica, digamos, pudimos crecer entre el 2005 y el 2100, un 43%, un promedio de 3.3%, tomando en cuenta la crisis que hubo en el 2009, por ejemplo, porque son crisis internacionales, son elementos fundamentales. Entonces, sí hubo un crecimiento de las exportaciones y lo otro es que no lo mide el estudio, porque todavía la metodología no está suficientemente desarrollada, el tema de los servicios, que el país ha tenido un crecimiento enorme y sobre todo de empresas norteamericanas. Entonces, ahí hay solo dos elementos, por decirle, o el impacto en la economía de decisiones como la apertura de seguros o la apertura de telecomunicaciones, que trajeron una gran cantidad de inversión extranjera al país y los cánones que ha pagado, que todavía hay una discusión, que a mí me parece una barbaridad, y no es esto por Fonatel, que no ejecuta nada o muy poco de todo el dinero que tiene para eliminar la brecha digital. Digamos, eso ya es un problema interno, pero el dinero lo tienen. En cada adjudicación de una frecuencia significaba un ingreso importante de dinero para eso. E importante será lo que seguiremos conversando una vez que el canal nos invita a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, escuchando a la profesora Sirinage y al exministro Ruiz. Y Tomar con inicio se estaba refiriendo a algo que no está en el estudio, porque es muy importante, que es la modernización del país que se dio como parte del tratado y en específico la posibilidad de plantear, y hablo de modernización porque realmente yo que tengo la edad que aparento, no tengo que hacer un esfuerzo demasiado lejano en memoria para recordar cuando tardaba meses pedir una línea de teléfono que se le... Y cuando San Juan baje el dedo se la va a instalar y toda la historia. Y ahora, hace unas tres semanas, yo venía de la Feria del Agricultor y pasando por un lugar de mi natal heredia, me regalaron un chip de uno de los oferentes de telefonía regalado. Apagué sin colones, mentira, porque me dijo que tenía que pagar sin colones bien. No fue absolutamente regalado, pero no era para... sino que era por un procedimiento. Sí, claro. En telecomunicaciones, por polémico que haya sido, porque ahí fue una decisión polémica, algunos creíamos que el ICE iba a ser un mejor ICE en competencia, y yo creo que eso se ha demostrado, y también algunos creían que iba a desaparecer, pero en realidad lo que interesaba, lo que uno valora si fue o bueno, es si el servicio es mejor y de mayor acceso. Fíjese que por línea celular pasamos de tener 90, por línea de teléfono, 90 por cada 100 habitantes, de 90 a 156. Si mal no recuerdo, en el 2015, las suscripciones de telefonía móvil. Y prácticamente las suscripciones de acceso a Internet aumentaron un 170% de 2 millones a 5.4 millones, y eso significa mayor acceso a la población. Hoy por hoy nadie discute, hasta recientemente su TEL, lo cual es una decisión que todavía la gente no asimila, declaró un mercado en competencia, ¿verdad? Que eso es inédito en ese sector, al menos. Entonces sí, creo yo que ha sido importante, y también tener otras opciones de seguros. Aquí lo que conviene es ver si las instituciones a cargo, las instituciones que eran públicas como el INSEE y el ICE, pues han logrado adaptarse a los cambios, ¿verdad? Y eso es lo que, eso podría ser objeto de otro programa, pero que la decisión fuera correcta dentro del marco del tratado es importante. Y lo último que quisiera, porque usted mencionó algo del bienestar, que es una de las iniciativas, de los aspectos, y lo miden una de las, pues la medida fundamental es a través del producto, digamos el PIB, o el producto interno. También el consumo. Sí, el consumo, correcto, es el hecho de que la gente tiene más opciones, ¿verdad? Y por más opciones, pues sí ha aumentado definitivamente las posibilidades. Uno ve la cantidad de productos que están disponibles, hay, pues obviamente hay estudios que dicen que estamos muy endeudados, que hay mucho consumismo. Bueno, eso es parte de las cosas que tienen que ajustarse en economía. Pero sí, a mi juicio, sí fue muy positivo. Lo que no se ha logrado, y eso es lo que el estudio en general, pues ya las discusiones más políticas, diríamos, sería, bueno, que no era la panacea. Yo creo que en la discusión del sí, el no, algunos creyeron o hicieron creer otros que estuvió a resolver todos los problemas del país, y es una parte importante, es algo que ayuda a generar, pero no va a resolver el problema de la educación, no va a resolver el problema de la infraestructura del país, no va a resolver el problema de la tramitología, y eso es lo que tenemos que hacer para aprovecharlo, como debe ser. Claro, yo un poco veo los tratados como puentes, y claro, si un puente pasa sobre un río allá arriba de la montaña donde nadie vive, pues el puente no une a nadie porque nadie transita por ese puente, pero sí ese puente es como el eventual puente que se va a construir sobre el río Cixahola, que va a unir la vertiente Caribe de Costa Rica y de Panamá, sustituyendo el uso del tren del ferrocarril que es el que se usa ahora, pues ese puente cuando se construya va a ser un puente muy importante, de manera que realmente ningún tratado es per se bueno o malo, excepto que abre un camino o abre una ventana o pone un puente, me parece a mí, y que entonces, ¿cuántos transita por él? Del proceso este relativamente corto de tiempo que usted tuvo, ¿estuvo usted más o menos sola en el estudio o tuvo algún tipo de acompañamiento institucional? El estudio en general que se hace en un periodo relativamente corto pasa por una serie de discusiones y de foros metodológicos y con otras instancias, de hecho hay una de las variables que para nosotros es fundamental, en la cual tuvimos el apoyo de COMEX, porque el Ministerio de Comercio Exterior, del cual don Marco Benillo fue exministro. Exacto, porque necesitamos saber cuáles son los aranceles promedio que se pagan, es una variable que no está disponible, pero ellos tienen la mayor disposición en colaborar para que estos estudios salgan de la manera correcta y nos facilitaron una serie suficientemente larga de todo el periodo en el cual nos permite ver cómo ha ido avanzando el proceso de desgrabación. La otra institución que también siempre está muy abierta a colaborar con todos los estudios que se hagan con respecto a la economía de este país es el Banco Central, que maneja las estadísticas básicas, que conocen muy bien las limitaciones de nuestras series de datos y como decía don Marco Vinicio, el sector servicios es muy importante, pero todavía no podemos utilizar los datos con algunas metodologías, como la que usamos en este caso, porque nos falta, ahora como país hay que reconocer que nos falta, seguir desarrollando estadísticas, mejorar la forma en que se presentan, la disponibilidad de las mismas. Entonces, bueno, en la parte institucional hubo acompañamiento, me parece que es muy buen acompañamiento y el estudio, yo quisiera decir que lo hice solo yo, lo cual no es cierto, siempre están los asistentes de investigación, que en este caso fueron dos recién graduadas de la Escuela de Economía, Valeria Jiménez y Carolina Castillo, que me acompañaron en todo el proceso y logramos establecer una primera pauta de cómo puede hacerse la medición de ese efecto cuantitativo, no es la única. Yo le voy a soplar un tercer marco institucional que se llama el Estado de la Nación y en específico Pamela Jiménez y Jorge Vargas Culem estuvieron con oídos abiertos, con una disposición de la problemática y además ellos tenían una responsabilidad con los otros estudios, un estudio jurídico, un estudio de muchos otros ámbitos que era responsabilidad de ellos, pero que ellos tenían esa información y en lo que era pertinente, me imagino que ellos también la favorecieron. Ahora, don Marco Vinicio, pensemos en, y usted que tiene esa capacidad de pensar en futuros, pensemos en dentro de 10 años, cuando tenga 20 años en el tratado, cuál sería el panorama que usted imagina que pudiera darse, diciendo, ya usted lo mencionaba, que le tocaba mencionar los tratados que Costa Rica ha firmado y que continuó firmando después de este vino, entre otros, China, vino Singapur, que yo recuerde por lo menos, dentro de 10 años, ¿cómo imagina usted que sería el entorno? Bueno, en primer lugar, el tratado fue un hito en el tema de la política comercial, porque siempre hay un antes y un después, eso le permitió al país continuar, primero, asegurarse que el esfuerzo que veníamos haciendo, somos un país pequeño, y la integración con el mundo es clave para nuestro bienestar. Lo que decía la profesora, voy a citarlo con dos productos muy importantes dentro del tratado, como un ejemplo, que todavía no hay tiempo suficiente, digamos, el arroz y los productos lácteos, que son productos de consumo diario, que impactan muchísimo a la población, llamémoslo así, de menos recursos, y que, cuyas desgrabaciones empezaron hasta los 10 años, o sea, usted hace un estudio que todavía no hay desgrabación, ni de lácteos, ni de arroz, entonces, no se pueden ver, digamos, beneficios al consumidor, como si, porque así fue negociado, digamos, entonces, ahí hay un ejemplo, y hace falta más tiempo, pero lo más importante es que la dirección del país se ratificó, y esto ha permitido, como ustedes los economistas saben, hasta hay uno que ganó un premio Nobel, por el tema de las expectativas, los símbolos de un Nobel, o sea, la expectativa que generó el CAPTA fue muy importante, para poder seguir con otros socios comerciales, vino después, digamos, el tratado con la Unión Europea, que era fundamental, han habido tratados con países asiáticos, ya esta administración, que había dicho, al puro principio, que no iba a negociar tratados, negoció uno con Corea, por ejemplo, muy importante, terminamos también, ya con, se tiene, se habla con Japón, hacia adelante, otra serie de cosas, entonces, lo que necesita el mundo es mayor integración, para mí, usted me pregunta, entre 10 años, bueno, creo que vamos a superar el factor Trump, porque vea usted, que gracias a Dios, el CAPTA nos ha permitido, aislarnos un poco, de toda esta discusión, en Estados Unidos, pues tenemos un instrumento jurídico, que si bien es cierto, puede ser revisado, pero ahí, no va a ser unilateral, la parte que quiera revisarlo, tiene que dar idea, y entonces, ahí hay una situación, que nos da cierta garantía, y a pesar de las dudas, que pueden haber habido, el CAPTA va a ser muy importante, el país tiene que llegar, por la integración, yo veo, hacia 20 años, me parece, lo que ha habido, en esta administración, si se quiere, es un, parar un poquito el ritmo, pero estoy seguro, que la próxima administración, cualquiera que sea, va a retomar el proceso, la alianza del pacífico, necesitamos, más estructura regional, Costa Rica, el CAPTA, era Centroamérica, República Dominicana, importante, pero necesitamos, países más grandes, también, como Colombia, como Perú, como Chile, como Colombia, en esa integración, y eso me parece importante, y trabajar, con algunos países asiáticos, adicionalmente, hacia China, puede ser la CEAN, que es la asociación, de países del sudeste asiático, podría haber, un acuerdo, entre alianza del pacífico, y ellos, y nosotros, deberíamos estar ahí, expandir mucho más, el mundo. Excelente futuro, les agradezco, a los dos, la participación, y a las amigas amigos, los invitamos, para que, la próxima semana, en los mismos tiempos, y circunstancias, nos acompañen, y quédense con este canal, que con los impuestos, que pagan ustedes, les da la televisión, que se merece. Gracias. Gracias. Gracias.